Hoy, y siempre, doy gracias. Bienvenides a Agradecida, tu dosis de gratitud diaria para elevar tu energía, conectar con tu yo más auténtico, y disfrutar de todos los beneficios que la gratitud regala a tu bienestar físico, mental, emocional y espiritual. Hoy, doy gracias a mis errores. Gracias, errores, por ser compañeros constantes en mi viaje de aprendizaje y crecimiento. Gracias por el temor, la frustración, la ira, por hacerme dudar de mí misma y cuestionármelo todo. Gracias por bajar mi ego cuando se sube al pedestal, y recordarme que equivocarme significa que sigo creciendo, que sigo construyendo y que sigo intentándolo. Les agradezco por la lección de humildad que siempre me dan, pues me recuerdan una y otra vez que soy imperfecta, y que cometer errores es parte natural de ser humana. Gracias por mantenerme con los pies en la tierra, disfrutando de lo hermoso que es este planeta. Gracias por ser aprendizajes disfrazados, que solo cuando soy valiente puedo realmente ver. Gracias, pues aunque siempre vienen acompañados de muchas emociones incómodas, también los acompañan increíbles oportunidades, que si tan solo me atrevo a sentir y aceptar, puedo verlas y seguir creciendo y mejorando. Gracias, pues me han alentado a reflexionar sobre mis acciones, a corregir mis caminos y a avanzar con más sabiduría. Gracias, errores, por la perspectiva que me han brindado. A menudo, en medio de la frustración de cometer un error, he encontrado valiosas lecciones sobre mí misma y sobre la vida. Gracias por toda la claridad y la comprensión que traen siempre consigo. Les agradezco, queridos errores, que sean una oportunidad para asumir la responsabilidad de mis acciones y decisiones. Han sido espejos que me muestran cómo mis elecciones pueden afectar a otros y a mí misma. Gracias por la resiliencia que me ayudan a cultivar. A través de ustedes he descubierto que soy más fuerte de lo que pensaba, desafiando mi determinación y mostrándome que puedo superar incluso los errores más grandes. Gracias, errores, por recordarme que la perfección no es el objetivo, que es más valioso tener una vida auténtica, alineada a quien realmente soy, que ser perfecta. Gracias por liberarme del peso de las expectativas y las exigencias propias y ajenas. Por mostrarme que es más importante vivir presente cada paso del camino que llegar a la meta. Les agradezco que me inviten a enfocarme en ser, sentir, sanar, crecer, disfrutar, aprender y seguir adelante en este hermoso camino que llamo vida. Gracias por enseñarme a aceptar mis imperfecciones con compasión, apertura y hasta abrazarlas reconociéndome que son ellas las que me hacen única. Gracias por ser parte de mi historia. Cada error que he cometido, cada falla, cada despiste, ha contribuido a la persona que soy hoy. Han sido los bloques de construcción de mi carácter y mi sabiduría. Mis errores me han ayudado a evolucionar y a convertirme en una versión más auténtica de mí misma. Hoy los reconozco como los grandes maestros que son. Gracias por expandir mi mirada, sentirme orgullosa de mis fallas y permitirme ser yo. Gracias errores. Gracias errores. Gracias errores. Gracias errores. Amén. Si te gustó este episodio, te invito a compartirlo con alguien a quien sepas que le será de gran valor escucharlo. Ayúdanos a expandir esta hermosa energía con los tuyos. Recuerda que encontrarás nuevos episodios de Agradecida de lunes a viernes en todas las plataformas de podcast completamente gratis. Y si quieres conectar más allá del podcast, nos encontramos en Instagram como arroba agradecida podcast o puedes escribirnos a mar arroba mardelcerro punto com. Gracias hoy y gracias siempre por ser parte de este proyecto. Gracias.